Hola a todos, hola a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy, quiero hacer una meditación guiada para que te puedas relajar Vale, para empezar, quiero que te ubiques en un sitio cómodo En donde puedas relajarte, ya sea sentado o recostado o recostada Muy bien, vamos a empezar respirando profundo por la nariz Y exhalamos por la boca Si quieres puedes cerrar los ojos Concentrate solo en la respiración, vale Inhalas Exhalas muy despacio Solo te vas a concentrar en el sonido de mi voz Vale Inhalas Inhalas Exhalas Muy bien Muy bien Vas a empezar a sentir como se libera el estrés de todo tu cuerpo Vale Con los ojos cerrados Vas a imaginar que te estoy haciendo un masaje en esta zona del cuello Acá Te relaja demasiado Vas a tratar de soltar tus hombros que estén completamente relajados Recuerda respirar profundo Recuerda respirar profundo Inhalas Exhala Muy bien Muy bien Muy bien Ahora vamos a hacer pequeños círculos con los hombros Vas a tratar de hacer esto muy despacio Hacia atrás Hacia atrás Muy despacio Recuerda respirar profundo Hacia adelante Mueve Muy bien Muy bien Muy bien Muy despacio Sientes como de a poco se libera la tensión Vale Descansa Descansa Relaja todo tu cuerpo Vas a tratar De ser consciente De que estás relajando tu cuerpo Vale Empezando por la cabeza El cuello Los hombros El pecho El abdomen Las piernas Vas a tratar de hacer el menor esfuerzo posible Vas a liberar toda la tensión Ahora Vas a tratar de concentrarte Aparte de mi voz En Los sonidos que estén más lejanos a tu alrededor Ya sea Los autos en la autopista Algún pájaro que esté cantando afuera Lo más lejano Lo más lejano que puedas escuchar Trata de agudizar tu oído Para escuchar Para escuchar Los sonidos que estén más lejos de ti Y vas a imaginarte ¿Qué es lo que está haciendo ese sonido? Vale Si estás escuchando autos Imagínate ¿Cómo son esos autos? ¿De qué color? ¿Qué marca? ¿Son grandes? ¿Son camionetas? Imagina Cada detalle de ellos Si son personas Voces de personas Trata de imaginar ¿Cómo están vestidas? ¿Cómo es su cabello? Si es un ave Si es un animal Trata de imaginarlos Y recuerda Respirar de nuevo Inhalas Exhala Descansa Relájate 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 Listo Ahora Vuelve de nuevo a mi voz Trata de concentrarte ahora Exclusivamente en mi voz Vale Si tienes los ojos cerrados Vas a tratar de imaginar Como un puntico Como un puntico Blanco Un puntico de luz Acá En el medio De tu frente Todo es oscuro a tu alrededor Vale Solo un pequeño puntico Despliega luz Solo una poca luz Te vas a tratar de concentrar en eso Vale No hay más sonidos Solo estás tú Y estás escuchando mi voz Vale Ahora vas a tratar De recordar De recordar Cosas bonitas que hayas pasado en tu vida Que hayas pasado en el día de hoy Y tratar De ser agradecido Con esos momentos Lindos que pasaste Simplemente Para estar en paz contigo mismo Vale Recuerda Algun pequeño detalle Pequeños detalles Son los que hacen la diferencia Entre un gran día Y un mal día Simplemente El hecho de que una persona Te salude amablemente Que te sonría Ya puede cambiar Mucho tu día Por eso también Tienes que tratar De ser tú amable Con los demás Recuerda Tuviste suerte en algo Algo salió como querías Tu esfuerzo Tu dedicación en algo Está Por dar sus frutos Concéntrate en las cosas que quieres lograr Imagina Imagina que es eso que tanto deseas Lo que sea De pronto Sea vivir en otro sitio Tal vez Tal vez conocer a alguien Un mejor trabajo Poder disfrutar de tus aficiones Que es lo que más deseas Imaginalo 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 como algo Que ya es real ¿Vale? No lo imagines Como algo que vas a conseguir Imaginalo como algo Que ya conseguiste Y así se empezará Y así se empezará A manifestar En tu vida Vale Sea lo que sea Sea lo que sea Que desees Sea lo que sea Que tengas planeado Conseguir Ya hay una parte Que está hecha Y es que lo tienes En mente Seguramente Quieres trabajar Y esforzarte por ello Y eso está muy bien Otra parte Que te ayudará Será visualizarlo De una mejor forma Si Imagina que todo eso Que deseas Ya lo tienes Que ya tienes Ese nuevo apartamento Que ya tienes Ese nuevo carro Que estás con la persona Que quieres estar Que tienes ese aumento Que puedes hacer Lo que tú quieres En la vida Imagina Que ya Lo estás haciendo Visualízate Imagina Cómo estás vestido Cómo estás vestida Qué zapatos Quieres llevar Pantalón Qué falda Qué vestidos Imagina Todo lo que quieras Pero como si Ya lo tuvieras Puesto Que ya estás Con esa persona Que quieres Y que es real Que ya tienes Ese trabajo Que ya estás Viviendo En el lugar Que quieres Que puedes cumplir Todos tus sueños Imagina Los reales Imagina Los como si En este momento Ya estuvieran sucediendo No lo imagines No lo imagines Como deseos Imagina Los como recuerdos Vale Imagina que hoy Tuviste el día Perfecto Que sea un recuerdo Para ti Con las personas Que quieres estar En el lugar Que quieres estar Imagina que todo eso Ya sucedió Y empezará A manifestarse En tu vida Vale Imagina todo eso Que quieres Mientras yo trato De guiarte En la respiración Va Inhala Exhala Recuerdos Recuerdos Todo eso que quieres Imagina Lo en pasado Como que ya lo obtuviste Como que ya lo tienes Porque muchas veces Al mirar las cosas En el futuro Como esto es lo que tendré Siempre va a quedar En el futuro Y nunca lo vas a obtener Pero al ver Que es como un recuerdo Empezará a manifestarse De mejor forma En tu vida Porque es como si Ya lo tuvieras Como si ya lo hubieras tenido Y esa sensación Se va a apoderar De ti Y así Se va Empezar A manifestar Inhala Exhala Este ejercicio Puedes hacerlo A diario Siempre las cosas Que quieras Siempre las cosas Que desees Imaginalas Como recuerdos De que ya las obtuviste Trata de hacerlo Y verás cambios En tu vida Vale Vamos a volver Vamos a volver A la luz ¿Recuerdas la luz? Esa luz que sientes Que sale en medio De tu frente Otra vez La luz Y está todo En silencio Solo mira la luz Está perfecto Si te quedaste Dormido Si te quedaste Dormida Si te relajaste Es muy probable Es muy probable Que te hayas podido Quedar dormido Que te hayas podido Quedar dormido Y está muy bien Y está muy bien Es mejor Conciliar el sueño Pensando en las cosas Que uno desea Y no en las cosas Que te hacen falta No piensa en los problemas No le des mucha importancia A tus problemas A ver Es decir Tienen que encontrarse soluciones Pero no te quejes de ellos Venlos como oportunidades Para mejorar Si lo ves como oportunidad Vas a poder salir adelante Con ellos En la medida Que tú te quejas Con las personas Haces Que tu mente Solo piense En eso Que te hace falta En eso Que no tienes En eso Que te queja Y eso está muy mal Al pensar en un problema Imagínate lo resuelto Vale Imagina que ya se solucionó Siempre Piensa en las cosas Que quieres Como que ya Las obtuviste Y eras un gran cambio Te lo aseguro Vale Otra vez Respiramos Exhala Exhala Para las personas Que aún sigan En este Despiertas aún Pues ya Iré terminando El video Pues espero Que les haya ayudado En algo Que les haya ayudado A ver un poco Diferente la vida Tal vez Y la forma De afrontar Sus deseos Y sus inconvenientes Y también espero Adiós Adiós Gracias por ver el video.